Canal 6 TV En medio de calles de tierra y lodo, los niños de la colonia Humberto Vidal en el municipio de Chalco tienen que recorrer hasta más de 20 minutos a pie para llegar a sus escuelas. Faustino Macedo, padre de familia de un menor, comentó que gracias a la gestión de Antorcha se ha logrado beneficiar con servicios de drenaje y electrificación a los habitantes de las colonias, las cuales en próximas fechas quedarán completamente instaladas. Sin embargo, señala que también son necesarios otros servicios que se encuentren cercanos a la comunidad del Humberto Vidal. Yo ya llevo aquí 10 de 3 años ya, ya que llegué yo aquí a vivir y hasta la fecha, hasta apenas estar empezando los servicios. Usted no tiene que atravesar todo el llano para llegar a la escuela, el tiempo de lluvia está muy feo. Le pedimos al gobierno que nos apoye en escuelas, en lecherías y todo eso, por bien de los niños. Faustino Macedo asegura que en el tiempo que tiene enradicando en la colonia Humberto Vidal en Chalco, ha observado cómo decenas de niños llegan a sus escuelas con los zapatos y pantalones sucios por las malas condiciones de las calles, por lo que espera que en un futuro con el apoyo de Antorcha puedan concretarse más servicios como el de pavimentación. Verdes, áreas verdes, poner juegos, canchas de básquet, de fútbol, no sé qué cosas se puede hacer. Hay lugares donde se hagan las escuelas, porque ahí está un área verde, para acá está otra área verde, no sé si lo pueden ocupar para algo, beneficio de los niños. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.